HISTORICIO Amiga tuya, compañera tuya, bueno, de todo un poco, porque realmente cerca de un estudio se viven cosas, cuando sale una canción buena, cuando hay un pedazo de pan y los parten entre dos para seguir grabando, cuando lo que sea. Y realmente te estoy hablando de la diosa que tuvo una pérdida irreparable. ¿Qué mensaje tú le enviarías? ¿Qué tú crees acerca de eso? ¿Cómo te sientes también como cubano, como compañero de ella en su momento? ¿Qué tienes que decir acerca de eso, hermano? Hermano, yo creo que hasta en las mayores guerras existe la tregua. Cuando los bombices, ahí cuando los españoles, cuando vinieron a Maceo, los españoles pararon y le dijeron, ¿cómo vas a hacer ya esta ventana? Seguimos. Entonces yo creo que esto es la pérdida de una vida y una vida, que es algo muy importante para esa persona, ¿no? Y bueno, aquí estoy aprovechando para darle, para mandarle mi condolencia, ¿no? Y decirle que, bueno, que fuerza, fuerza y malante, pues si quieres seguimos con la guerra nosotros, ¿entiendes? Ahora hay que bajar las manos con el tío ahí y bajar la guardia. Y decir que, bueno, esto no va en la parte de la guerra. Esto no va en la parte de la guerra. Esto es una cosa que es un dolor. Es un dolor que eso solamente lo siente la persona que pierde a la persona, ¿no? Yo perdí a mi papá, después perdí a mi abuela. Seguimos últimamente. Y yo sí sé lo que es eso, ¿sabes? Yo también sé lo de eso. Y nada, pues aquí estoy bajando la guardia un momentico y dándole mis condolencias, porque yo sí, yo hablé mucho con las mamás y yo me senté también. Yo compartí, yo he oído mis canciones. Si te digo una cosa, te voy a decir mentira, hermano. No te voy a decir tampoco. Tampoco te voy a decir mentira. Ah, mentira. ¿Entiendes? En el tiempo que tuvimos una, 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 yo, ella viene a mi casa, se llama con mi mamá y me vio a su casa. Yo me sentaba en su mamá también y yo, hermano, la mamá oía mis canciones. Y yo me decía, oye, ¿qué viene esta canción? Pero no, el 31 de diciembre la voy a ir aquí también. Con los homigados, ¿sabes? Y hablábamos mucho, hablábamos mucho. Y ya cuando me interesa oír de eso, es verdad que me dejó. Me dejó, es verdad, porque no fue una persona que yo, ay, sí, no, yo me senté, hablábamos, hablábamos mucho, se ría mucho con los cuentos que yo hacía. Nada más de una amiga. ¿Eh? Sí, como que nada más de una amiga tú la veis y te llevas, hermano, así. Sí, no, no, hablábamos, se ría, no, así me entiendo a poco. Si te digo mentira o no. Pero este momento no es momento ahora de decir que está vivo o que está mal, ¿no? Es un momento donde bajar la guardia por el tío ahí. Y darle un beso, ¿no? Darle un beso ahí y decirle que es fuerza. Y si tú estuvieras ahora mismo de frente, ¿tú serías capaz de darle un abrazo de condolencia, señor coño? Lo siento. A ser, el problema es que somos dos personas muy... No, pero viene ella, viene ella. Ella está ahora mismo tú, 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 así, coño. Si la tuvieras de frente, paga que la vida de la puta, paga de frente, ahí está. O sea, coño. Claro, a ser época, ¿no? Bueno, estamos hablando de un dolor irremediable. Estamos hablando de tu mamá. Estamos hablando de la persona que... A la única persona que la autoridad acepta que tú digas mentira. Que digas mentira, sí. Estamos hablando de Xavi a Xavi, ¿me entiendes? Ya, ya. Es un juego que... Que lo que nos vamos a hacer es insuperable. Entonces, esto es un momento ahora que es un dolor que yo sé. Lo que se siente en el sentido es que yo perdí a mi mamá. Y mi mamá vivió conmigo mucho tiempo, ¿entiendes? En este momento se baja la guardia. Se baja la guardia. Se baja los humos. Se quita un momentito ya el rencor. Quitamos odio. Quitamos malos pensamientos. ¿Lo viste? Y estamos mandándole fuerza. Mañana cuando se recupere, me veía ojito. De goto, abuelo. Han carcelo. Pero hermano, hoy no. Hoy no, hoy no. Y hoy ni mañana. Fíjate, hoy la gente me estaba pidiendo en mi canal música. Esto, lo otro. Y yo dije, no. Hoy no se pone música. Hoy no se pone nada. ¿Entiendes? Hoy se habla. ¿Ya me entiendes? Hoy se habla de goto. Hablamos esto, lo otro ahí. Y ya para respetar el luto. Lo respetamos. Que así es. Cuando se formó todo esto, todas estas cosas del 11, del día 11, que sabemos que todos los problemas que tú has tenido ya con eso, y ellos, el otro, el otro, que has tirado con todos los hierros, hay una cosa, y te lo voy a decir de todo corazón, y te sabrosura. Cuando pasó todo, yo vi que tú pusiste un post, un post que estaba fuerte, un post que me gustó, un post que yo comenté. Padre, yo dije, ahora sí, ya, no sé qué más. Y yo un post que yo iba a meter en mi programa. Y de momento vi que este post desapareció. Llamaron a Ojito, amenazaron a Ojito, o lo quitaste porque te dio la gana. ¿Qué pasó? Yo, exactamente, que después vi un silencio local, con una cosa que era, no era, era algo bonito porque no decía abajo nadie, ni arriba nadie, pero sí hablaba de la realidad. Y el coño. Y entonces, ¿qué pasó en ese momento? Amenazaron a Ojito, lo llamaron, ¿qué pasó ahí? Si se puede saber. Bueno, a mí nadie me amenazó. Compártelo, yo soy una persona que a mí me tramito muy a las cosas. Me tramito me las días, yo me lo he dejado. A ver si me entiendes lo que te estoy explicando. Yo digo las cosas cuando yo entienda decirlas a quien lado. ¿Me entiendes? Y así me ha pasado a mí, en mi casa, me ha pasado a mí así en la escuela. Me ha pasado en la calle, mi padre, porque yo soy una persona que digo las cosas cuando entiendas, yo no soy marioneta de nadie, ni porque tú me mandes a decirla, tengo que decirla. Yo entiendo lo que yo tengo que decir, no sé si me entiendes lo que te estoy explicando. A ver, te voy a tirar el calcete para atrás. Sí, sí. Cuando Alec Paparazzi salió, que yo fui a buscar aquí a Marquellosol por su casa, por la unión de los cubanos, no sé qué, y por toda la calle ya volando. ¿Tú no te acuerdas? Sí. Cuando el problema, cuando el problema de Alec Brito, de Brito, con un cubano mamá, un yoito y patrillo, no sé qué, le digo, va a ser, tú no te acuerdas el pago. Entonces, hermano, yo lo que no puedo, yo, un poco te pasó esta, hermano, y la gente que empiezan a agarrar y la serie, que empiezan a estar, y el puerto, uno se, se decepciona a hacer, y se, y, y, ¿sabes? Y el puerto dice hacer, hermano, ¿a qué estamos jugando? Joder, duro, estamos jugando, ¿qué estamos jugando? Y uno se encabora de lo mismo por dentro, a veces, y da una decisión, por ahí va, y dice, ¿qué pasa lo que va a hacer? No sé si me entiende. Pero no es porque nadie me amenazó, ¿me entiende? Yo puesto que uno se siente, usted no, usted no ve las cosas, usted no ve la trayectoria para hacer, yo cuando tengo que decirlo, yo se le gira, no sé si me entiende lo que estoy diciendo, y tú lo sabes, y usted está ahí, ¿me entiende? No es que no, oído, salió mañana alguna chiquichara, que, ah, a un bote, y después salió una lancha. No, 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 yo cuando soy yo, pero a mí no me estén llamando a mi casa, ni amenazando, ni no sé qué, ni, oye, y dice, oye, sale ahora, ¿no? Sale ahora luego que llegue, ¿sabes? No sé si me entiende lo que estoy diciendo. Bueno, yo sé, al menos tú me has dejado saber cómo, cómo tú piensas, y yo sé que no tiene nada que ver con lo que realmente, eh, de lo que se acusa, al menos, hasta donde yo he podido ver, no tiene nada que ver con eso, no tiene nada que ver con eso. Vamos a hacer eso, y tú sabes a él cómo es, y tú sabes cómo son las cosas, como soy yo. Lo que mi hermano, yo lo voy a hacer, yo soy de los que piensas, y yo a pasar, y está pasando, ahora el vídeo tengo, tengo que escribir. Si hoy, ¿cómo ha pasado? Antes que nada, mi respeto, para todos mis hermanos, para todos los colegas míos de género, los respeto, y respeto su decisión, y respeto todo, ¿me entiendes? Pero mi hermano, si te dejas, si hoy te dejas decir, hacer, haz directo, mañana viene la operación, haz directo, y haz directo, y haz directo. No, mi hermano, no, 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 porque nosotros estamos luchando, por eso hoy me digo, estamos luchando por una libertad de pensamiento, estamos luchando por una libertad de expresión, estamos luchando por una libertad, como tú, si tú estás luchando por eso, como tú vas a imponer a mí y a esas cosas. No sé si me entienden los detalles, pero tú sabes, porque he visto cosas que realmente ya no tienen que vender con política, que es la policía dando golpe, que se ha visto que se manda golpe, pero no vimos verlo de ahí, y que salió que ver en las redes, y verlo, y verlo, y verlo, y verlo. En eso, no sé si me entienden. Eh, 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 Lillo, 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 no, no. Cuando yo quiero decir, cuando me llevan a mí, no cuando me estén mandando, serio, porque por miedo o nada, que este, que el grado. Yo, te entiendo, ya ha pasado mucho a ti de aquí, que la han presionado, pero ya no han dicho cuando han entendido, por presión o no. pero yo tengo en manos míos que me han llamado yo estoy interesado yo voy a entrar diciendo lo que usted está viviendo a ver si me entiende que no vamos a ganar esa guarida ahora ¿entiende? porque al final si lo oigo y tú sabes si lo oigo corazón tú sabes si lo oigo ahoma o sea que tú crees que hay algunos de los que se han mirado que no ha sido el corazón ha sido por presión tú crees que lo sientes si te sientes aquí en los chamos si te enseñan aquí en la competencia tú crees que esto lo sientes esto lo sientes esto lo sientes ¿me entiendes mi hermano? lo que están en un momento estamos en una evolución que tienen que esto es serio espera esta parte de esta serie aquí esto está serio esto está serio obviamente entre los 10 o los 15 tiene que haber uno o dos que obviamente es un par de jugas eso siempre es así eso siempre es así oye no vamos a jugar a play de techo así me entiendes entonces ya los que dijeron entonces los que dijeron los que los siguen atacándose esa es la parte mala que yo también me pongo bravo con la gente tú estás luchando porque se miren cuando se miren tú le quedas atrás entonces es un nuevo decir esa parte es un nuevo discutible que se decidió a las 4 y 20 le dicen y ahora 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 pero ¿quién coño eres tú para ganar lo que era la idea a ver si tú no me quieres hacer esa parte si yo le discutí si se viró o hice una canción digo un par de cosas porque no se lo sigue atacando si se viró es lo que tú dices ahora pero tú estás olvidando porque se viró se viró o se viró no se puso del lado que que quieren entonces ¿qué estamos hablando hermano? esa parte sí uno dice mira a Cere por esa parte a Cere yo entiendo a las personas que hablaron que no hablaron o los que no pueden hablar o los que están del lado metidos el tipo que actualizó cada cual es su lado y digo las cosas de su lado como son como es la realidad mira yo tengo enemigo número uno es Chocolates y Chocolates mandó un mensaje los otros días a la prisión y yo pensé escucharlo y digo la realidad también hacer aero no va a inflar más que esto es así también es así las cosas son así las cosas son así y estamos haciendo y las cosas son como tienen que ser y es así las que están del lado y lo que yo si fuera las cosas como son en tu corazón tú estás consciente de que Cuba hace falta un cambio que muchas cosas están mal independientemente que hay cubanos que han logrado ¿entiendes? la raya con su arte con su música tú entiendes que en realidad hay cosas ahí que están duras si, si, si dame un cambio no, serio no eso no es kill a la NASA mire 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 aquí hay un seguido en la serie que está indigatando a todos los youtubers oye haz una lista mi coño si quiere hazle un pergamino y ajúntamelo todos para decirle choplomo por ahí salió el yeo por acá que si esto ahora salió yo no quiero trance y quien leo el yeo yo no quiero trance yo tampoco quiero a ver mira me interesa ¿por qué tú crees que hay ellos porque ellos se puso que no le dan infarto o milagro ¿qué? ¿qué tiene que decir para hacer caso porque no le dan infarto o milagro no le dan tanto los cuatro porque están del lado ¿qué saben que no grita ahí le sales le echas como tiene que echarle y ya ¿por qué me están hablando a mí? si yo no dice nada para los cambios tú no crees que sea de corazón se vio se vio el tirado se vio no crees que sea de corazón que es falta el respeto o al otro personalmente para tú coger eso tan atendido cuando tú me salgas a mí ahora no sé si me entiendes no sé cuando tú vas a hacer un papel el papel lo estamos haciendo es que nos lo veamos ojalá no hermano sé mira qué clase loco son la gente en serio eso es loco en las redes sociales hermano que yo no entiendo las locuras en las redes sociales hermano yo después tengo 20 años en las redes artísticas no tengo un raguño no salva salve el lugar allá estoy invisto soy invisto hermano esa es locura que si aquí fulanito de tal y si ya ha quedado a tu casa nada hay que hacer eso es locura a redes sociales hermano viste no a partir de ahora el que me salga el que me salga oye mi hermano oye toma 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 oye oye trae la voz ojito no mi hermano que haciéndose los deces y cuando me haces tiene una foto en los otros días gentezona gentezona le calcó jugar a esa gente gentezona le calcó jugada unos cuantos a los cuantos a esa gente le calcó jugada porque no mi hermano no gentezona la gentezona le dijo hasta más que se ha morido la gente le dijo 40 cosas es verdad que decírsela porque están escondidos y después ya están escondidos los los ya me entienden lo que te estoy explicando hermano tengo los cuantos promotores ahí me escriben diciéndome jodito estoy contigo aquí eso es locura esa gente salud el mensaje con los promotores que nos quedamos ahí no es caliente suave el mensaje con los promotores el mensaje es cierto hermano estamos aquí estamos activos a ver si me entienden no es que no tengo en contra de alguno sigo la misma relación con alguno como son las cosas y sin ningún tipo de problema no tengo ningún tipo de problema más a ver si me entienden lo que te estoy explicando mejor más nada que eso pero hermano por el otro lado no es no 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 tengo problema a ver si me entienden el otro oye que si va a hablar con los seguidores que si va a hablar con los seguidores más como si quiera hablar con troca es un problema oye oye cálmate que te veo alterado hoy te veo alterado no puedo prender la luz ah no no candela oye cálmense no ahora ahora mira quien entró ahora mira quien entró que fue lo que tú dijiste somos jugados como fue como fue que tú eras un maricón caguito dale pa otro lobo un marito buraco tú eres guapo dale pa tú tienes 30 años tú tienes 30 años ¿por qué te vas? ¿por qué te vas? eres un perro tú tienes 30 años de carrera artística ¿dónde está tu guapería? no tienes ningún arañacito ¿dónde está tu guapería? ¿por qué no saliste hablando por tu pueblo? ¿por qué no saliste diciendo que estás matando a las personas? ¿por qué? ¿por qué se va? porque lo cogió el 35 lo cogió el 35 hacer no fíjate eso Adrián saludo saludo ¿cuál es la guapería de él aquí? ¿por qué cuando yo entro se va? no no los tiene no tiene los huevitos bien puestos para quedar y un debate entonces sí puedo ofender cuando uno está escribiendo cuando uno entra se va es un penco brother es un penco mi hermano bueno monstruo no también déjame déjame entrar a los monstruos para seguirme la entrevista en realidad tú sabes cómo es la cosa yo estoy aquí yo estoy aquí yo voy a salir cuando él entre pregúntale a ella a ver si si está dispuesto a debatir decentemente como dos personas cuerdas o por lo menos yo cuerdo no sé él a ver ponlo ya dale 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 vamos a ti y otro oye 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 y Brown y Brown calentate esto aquí aquí tú sabes un poco ya ya mirando lo último ya vamos ya pero sigamos la montaña no 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 estoy en la casa estoy en la casa oye es que Brown me ha pedido a hacer ¿quién? bueno está para la egua esa serie o sea está una egua oye ya 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 es una egua ser cuando los cuatro van a Perú y con qué formato y qué puede pasar ahí qué va a pasar qué qué tiene de propuesta para Perú bueno nosotros estamos nosotros seguimos en la en la en las listas en las radios en la preferencia de Perú igual seguimos como siempre bueno ahí va a pasar que todo se renova que todo vuelva a la normalidad ahora lo que está pasando hermano que no se puede no se puede por el día de la pandemia es tremenda candela lo que va a pasar es esto que todos vamos a la normalidad y los cuadros son los mismos ahí no ha pasado nada es decir Perú para mí es mi segunda casa y yo te digo ese país para mí es bestial lo que es eso y Barcelona para mí es bestial perdón 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 ajá y entonces se estaba diciendo en la red que Nozlan quizás iba a viajar con los cuatro qué tiene esto de real qué no tiene cómo es la cosa qué formato va a presentar de ojito allí en en Perú no sé no sé ni creo yo no existe no sé ni ni me preocupa tampoco el caso de Lorlan Lorlan tiene su su formato tiene su proyecto su grupo ¿no? y creo que también va a Berú no sé cuándo no sé interesa tampoco pero bueno los cuatro ya nosotros hemos renovado todas aquellas canciones que que revivieron y siguen y siguen reviviendo a Berú ¿entiendes? Badule junto con Lely Taña Pantoja un muchacho que se llama Jan Belé que ha cantado con nosotros están acercando de la parte melódica ¿ya me entiendes? por la parte si tú te pones a mirar el sketch es decir el de eso de trabajo de nosotros es melodía rapeo coro contra coro ¿sí? ocho compases de melodía más nada que eso entonces esos ocho compases de melodía hay que defenderla Badule se encarga de una parte Lady de otra Taña otra vamos a defender eso acá por la espada no sé si me entiendes la bandera de los cuadros hay que defenderla hasta que estemos ahí ¿sabes? sin ningún tipo de relajo por esa parte no tengo ningún 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 tipo de relajo ¿me entiendes? está buena está buena está buena si hay un público exigente hermano te puedo decir si hay un público exigente 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 100% es el público igual el público igual es aquí aquí es de la tropical es de la magui donde está la competencia ¿me entiendes? y si esta gente te dicen que sí que a mí no llevan a ti no hay problema este yo estoy hablando con José Manuel Campajal el príncipe y para muchos detalles para mí sigue siendo el príncipe nosotros hablamos como de él y luego con la ciudad aquí así ya así se me quedó ¿entiendes? José Hito el príncipe y él me dijo y él me dijo ¿cuántas palabras ahorita? cuando yo yo quiero coger categoría como el huracán yo 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 para Cuba ¿entiendes? yo me opinaba por Cuba yo oye a mí me ha sido yo me nutría del cangrejo decirle de la escoteca del cangrejo yo me nutría de la macumba yo me nutría del cabri yo me nutría y yo salía y mi trabajo internacional era mi trabajo nacional era más internacional y es verdad es verdad ¿entiendes? yo estuve hablando de poder mucho tiempo mucho rato cuando hablamos todos los días cuando hablamos todos los días que de hecho estoy aprovechando para poner aquí para darle mi salud para darle un beso grande ser mi vida entiendo por ahí le estoy mandando mi salud le estoy mandando mi salud también a todos los hermanos de género que están por el lado Micha, Chagal en fin a todos los que están por el lado el Micha fue que me escribió ahorita el colega que le diga con tu hermano el Micha me escribió ahorita la lisa y ya nosotros nos metíamos horas riendo horas horas para mí ese es uno de los exponentes más ocurrentes que tiene género olvides de eso hay ni kimber aquí el tipo se le ocurren los coros así el momento como es y sin ningún problema ¿entiendes? ese es uno de los exponentes más ocurrentes que tiene María Alcilla también aquí también aquí estamos ven estoy viendo que ahora mismo ya estás tomando en serio la carrera de Chama que tiene un talento echando candela realmente lo puse en el programa y todo el mundo se la dio todo el mundo dijo oh echó para atrás y bueno tiene la sangre del padre pero también tiene la el tipo del tío que otro caballo más Eduardo Moro o sea que el hombre tiene por uno los otros días hablaste de eso los otros días hablaste de esto y te faltó otra onda mira tiene la sangre del tío que es Eduardo la del papá y tiene la sangre del otro tío que es el príncipe el príncipe es tío él también no, no, no ya ya salió 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 él tiene un tiriente él tiene un tiriente bueno salió 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 entiendes y nada viene tiene buenas ideas tiene buenas ideas y yo lo estoy yo lo estoy ayudando mucho en eso para esas galantes ¿me entiendes? para galaches como es ahí y después se tiran los tiburones que tienen que fajarse ¿me entiendes? pero quien más que yo soy quien más que yo que soy el papá de él para Dios y ayudaba mucho a ayudar también vi que hiciste un post de ciertas personas que se estaban refiriendo al chamaco como que escribiéndole hiciste un post con cosas que dijeron al chamaco y eso que yo requerí no sé quién lo dijo pero yo soy requerí eso está mal es un niño que está empezando ahora el papá tiene su problema cómala con el puro pero no con el niño aunque es el goarde aunque eso atacar a un chamaco es el goarde no sé si me entiendes lo que estoy explicando el papá de él el papá de él hablando de ataque yo no hablando de ataque yo no la vi y no sé si tú la viste pero a mí me dijeron que el mismo rival hizo una directa para tu chamaco fuertísima yo no la vi no la he visto pero así me dijeron así que si es mentira mala mía pero creo que jugar con eso y si es verdad no estoy de acuerdo pero tú como padre qué tienes que decir acerca de esto yo le yo le yo le yo le le escribí a a Dian hoy un podcast de Instagram y le dije que yo no sé por qué le dan protagonismo a las cosas insignificantes yo sé que a veces uno es una figura pública y a veces no tenemos en qué apoyar de buscar contenido y buscamos a cualquiera para que darle a cualquiera para que darle a la mañana sale Pedrito Pérez y dice cuadrito Pérez no sobre Jogín porque es importante el contenido no sé si me entiendes pero te lo juro por mi carrera que yo lo cante más yo te lo juro por mi carrera que yo lo cante más si a rival cuando yo lo tuve aquí de frente en el alfintado de Mariano no se mandó a correr para su casa para arriba te lo juro por mi carrera yo te lo juro con mi carrera y te lo juro yo voy a ir a Europa y si es verdad que me busque si es verdad yo no hablo con la diosa yo no hablo con la diosa yo no somos enemigos pero si la diosa es correcta y es sincera pregúntale entonces yo no puedo adoptar mi hermano cada veinte minutos haciéndote caso mirando para abajo para darle contenido a esa gente para que cojan en su YouTube yo no puedo hacer eso a ver si tú me entiendes los reyes hablan con los reyes los gigantes no sean cabezazos tú tienes que seguir tú miras para abajo y sigue no sé si me entiendes hermano porque dejo de cantar dejo de cantar hermano yo antes si Rías viene a Cuba escondido y me toca la puerta de mi casa ya eso ya hay un momento que las palabras sobran en un teléfono o en una directa ya muestro ya tú me dices yo te digo ya eso lo que se cae es el chisme hacer a ver si me entienden lo de todos peor ya lo que se cae es el chisme y hubería y yo por mi YouTube lo juro por eso hacer a ver si me entiendes yo no voy a esperar a escucharte una direta para salir yo oye hacer y así te encuentro la mentira después de tal que dijo lo voy a hacer es una muchacha ¿me entiendes? es una muchacha porque hasta en las prisiones hay hay gritones de reja en las prisiones el del tío de la reja dice tú eres un maricón deja que te cojas y cuando sale la mentira se le sentieron la puerta contigo aquí aquí ¿quién le ha tocado la puerta o alguien? pregúntate ¿quién ha venido a decirme? como han hecho todos los tres casos hacerle o hacerle lo que está diciendo ¿quién ha hecho eso? dime ay yo estoy ileso nadie me ha tocado a mí nadie hasta suerte yo estoy invisto yo en las estaciones le pongo un cuadro poniéndole una mano y te va a decir ¿quiénes? tienes que saber conmigo eso es lo que primero te va a ocurrir para ir para atrás para después tú vas a hablar conmigo ¿entiendes? pero yo no puedo dedicarme cada tres segundos mi hermano no sé si me entiendes si lo mío es la música yo no puedo desviarme por eso lo que quieren a veces que tú te desvíes y te quite lo que estás haciendo yo no puedo desviarme de lo que estoy haciendo mi hermano para estar ahora porque haciéndole caso a personas que me nombren y me suena entonces por eso te digo cuando hablamos vamos a hablar de cosas nosotros vamos a hablar de música cosas prósperas oye hay una cosa para los que están hablando y hablan y hablan miren yo me comí un pan como a la acera no he comido no he comido no me hagan que no se la acuerda con uno de ustedes empecé a decirle cosas porque ya la parte política de la entrevista ya pasó ¿entiendes? ya pasó ya si no cogiste tu pregunta no preguntaste ya pasó y mi canal es de música pero yo eh cogí y hablé de política le dije su pregunta le respondió le hablé y yo ya respondió ¿entiendes? si no te gusta la entrevista ya le puse con vano se bajaron ya se fue ya no puedo hacer más nada porque si no te gusta la entrevista te lo digo todo el corazón acaba de irte de aquí y estamos que grado no es suficiente no va a ser suficiente nunca que de hecho no va a ser más que de hecho es una página fake que me está diciendo cosas yo sé hermano con respeto estaba preguntando pero ya le respondí la parte política ya pasó cuando la publique coge ese pedacito lo corta y te lo hay que en tu casa con una cerveza y dos molitos de pollo ok por favor bueno sigue comentando pero ya le respondí eh yo no lo ponía no no ya imagínate tú haz un canal y foma el tuyo gana de respeto para que entrevistes a los grandes y ahí foma lo tuyo ya es ahí ya y que tienes entrevistas foma lo tuyo cuando tú cuando mucho se hagan el respeto de los grandes que te hay la televisión para 30 30 yo me lo hice 4 o 5 veces ya hablé de política ya tiré a cubanos ya se fajaron se fue ojito entró ya esto no es un rin negocio esto no es entiendes ya lo entré se dio lo que se dio ya se acabó señores que es mi consorte cubano es mi consorte no ojo es mi consorte y tú sabes normal pero me entiendes claro que no entrevista música díganselo al moluco pójala con el moluco me entrevista a la estrés de comunista pójala con el moluco no no vete a ver lo estás ahora pójala para parar que esto es pan de mara mándale 100 pesos estáis no pegado un mes donde sea que tú haces aquí no hombre no 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 ya yo hablé de política ya le pregunté ya le digo lo que le dio su gana ya va bueno ya ya lo voy a luchar no hombre a serio no que es no oye oye que cosa que es ya yo hablé de política ya esto es un poco de música y hablé de política ya para allá ya aquí dan los comentarios o me voy a dar lucha mi hermano hacer y tal no no ya a ver sin contar contigo puse a tu mano noticia que tú pudiste por allá por cuatro gracias bueno que brown no me hagas eso que no contamos y se lo tire ahí porque me dio la gana no puedo complacerte ok si para que está ahí porque me dio la gana yo me tomé el atrevimiento pero ya esto no me rinde el bolseo bueno el youtuber más pasivo que he conocido se llama usted usted es un tipo de habla de música usted yo digo Alex no no lo chaco eso no no y todos los días en mi canal ya para refrescarme y todos los días en mi canal yo renuncio todos los días yo renuncio me van a ver me van a ver la gente para la música hacer la gente en esta zona no el hospital está en candela hacer la radio no la radio o sea brito te estoy viendo brito bueno bueno no hacer no porque me no entiende no 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 mi madre sale pum 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 yo nunca te he visto así en serie te lo juro mira yo nunca me había visto así tú eres un tipo vacío guapa con toda la pasividad del mundo con toda la pasividad del mundo pero ya denuncio yo yo denuncio me da la gana a mi en mi canal todos los días hablo de los hospitales de guantánamo de villaclara y tengo pilas de rapero contratario hacerle como hablamos ponte dale vamos entrevista pa aquí lo fue un muy buen ¿quiénes? no 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 ya no yo nunca riendo pero lo hago a serio no a serio no voy a dar yo no voy a dar yo nunca digo buena Keith Brown el que salió de la sierra no digo buena Keith Brown pionero el reggaetón cubano el que vio la movie y estoy metido en política porque realmente entiendo que hace falta y a ti te metí para el rapazo y tú respondiste ya entré el cubano y el cubano formó y hizo todo lo que le dio la gana el cubano iba ahí tacataca cojito le digo ya que se llaman ellos y ahí convence ahí está el cubano de tu rap es a eso me refiero tu rap no lo va a pasar hablamos música hablamos lo que tú vayas a preguntar yo te respondo sin ningún problema no espere no espere déjame responderle aquí Dani lo baila no espere responder Dani oye esto oye esto que ni me conocen Dani lo baila Ramírez dice cuando tú cantás en Guantánamo este tipo nunca te dio pauta mira me dio la pauta antes de yo cantar en Guantánamo en el Fajardo cuando era un niño que estaba estudiando que estaba estudiando en el balneario en el balneario ahí está no me recuerdo ¿entiendes? así que yo fui a Guantánamo después ya que era que en la banda no fui a Guantánamo ¿entiendes? o sea señores suave suave déjame cogerlo suave yo porque me voy a fundir tranquilo antes de ir a Guantánamo ya yo estaba cantando ya yo cantaba con los cuatro con Kanye ¿cuántos mundos en La Habana? ¿cuántos mundos? pero lo que me dieron pauta a mí en mi misma universidad en mi misma escuela fueron ellos esa que está ahí ¿entiendes? ah joño mira Liz tengo una anécdota después te voy a contar en privado entiendo para no decir sentimiento pero es una cosa bien Liz la chamaquita de Ganta la chamaquita la chamaquita de Misha mírala por aquí estoy aprovechando para mandarle saludos no dura gracias por abrirme su corazón y su estudio no aquí estamos aquí estamos aquí estamos aquí estamos aquí estamos y vamos a estar siempre para las que sean saludo para Liz también ahí saludo se llama que tiene un talento mi hermano oye una pregunta porque en algún momento Instagram me dice que no va a acabar pero tú sacas una hora pan y se acaba mira esto esto es un bloque cortico que no lo he terminado dale 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 estamos antiguos mami yo no se ladran cosas todos dicen que porque mi papá tiene dinero yo me creo cosas baby la gente sufre con lo que uno goza mi familia es humilde y gracias a Dios exitosa baby yo soy una persona común que le gusta enamorarse a lo loco y regalar rosa aquí aquí tranquilo al sangre azul afilió Gracias al sangre azul oye que demás aquí me tiene aquí me tiene para que sea llorar para que sea aquí me tiene coño de todo corazón quiero que tú eh patria vida no 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 no, 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 mira, mira, bórate eso, bórate eso, porque se está comiendo esto para el lado, ya la gente va a un lugar, fulano cingado, 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 y ya, no, 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 párese ahí, y diga por qué tú estás parado ahí, no te buscando live, te acabé cingado, no sé quién, no, diga eso, pero párate ahí, y explica, libertad para fulano, libertad para mengano, quiero hacer esto, quiero hacer lo otro, esto, 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 porque la gente por los live, ahí, con un micrófono, te acabé cingado, y se fue, no, hay mucha gente que no se han tirado todavía para la calle, y no saben, no saben por dónde, no, si tú eres artista, si tú eres deportista, lo que tú quieras, párate ahí, y explica, por qué tú estás en contra del comunismo, párate y explica, no me estés buscando live, ofendiendo gente, son donde son, diciendo, patria y vida, muy lindo, pero, hay que explicar, porque hay mucha gente, que están mareada, o quizá a lo mejor, saben, pero no, no me voy a tirar, porque en definitiva, eso no, 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 explica, que es artista, deportista, que explique, mi respeto para jugar, jugar, ganó su pelea, cogió un micrófono, en su momento, y explicó, yo estoy aquí, por qué libertad para fulano, mengano, ciclano, porque no sé quién está en el hospital, expliquen, así que, no te voy a decir que diga patria y vida, no, 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 algo que salga de tu corazón, para que se sepa, exactamente, qué tiene ojito, en su corazón, al ver, todos los abusos, que están haciendo, en el país, que están ahí, no te voy a decir, están los videos ahí, todos los golpes, los policías, que están sacando gente, de su casa, por el prestado ese, toda esa mecánica, Dime de tu corazón ¿Quién se entiende para los que están Eso es lo que usé yo Es un poco Y lo vuelvo a decirle aquí Estoy en contra de la represión Estoy en contra del maltrato Estoy en contra De De la falta de la libertad de expresión ¿Sabes? Tenemos que tener libertad de expresión Estoy a favor de un cambio ¿Ok? Lo que no estoy es a favor De ¿Cómo explicarte? De estas mismas expresiones De que Si estamos defendiendo algo Si estamos luchando por algo No podemos hacer lo mismo Que por lo que estamos luchando No sé si me entiende lo que estoy explicando Pero hermano Estoy contigo Estoy ahí Y las cosas Y soy uno No sé si soy la excepción Pero digo las cosas Cuando quiero y como quiero ¿Ok? Recuerdo y repito Estoy en contra de la represión Estoy en contra del maltrato Estoy a favor del cambio ¿Ok? Estoy con los míos Estoy con mi hermano Pero las cosas con su orden Y como deben de ser No cuando le la dan Ustedes hacen ¿Ok? Ahora sí Patria y mira Ahora sí Bueno, bueno, bueno Ya nos vamos a A un cubano A un cubano ese De la Bambita Usted es un maricón Ay, madre Hombre No, así no Dale, te quiero No, te quiero Yo creo Hacerle que lo mando a mis socios Así no va a ser No, pero no Es mío Eso es una deuda Y sales en agua Oye Oye Tú estabas bien No Te quiero con la vida Dale, vamos Oye, gracias Gracias por el mensaje A la diosa Me encantó, gracias Y bueno Para el pueblo también Gracias Bueno, igual a que el COVID Afloje por allá Que ese COVID Mi mamá me llama Yo como miedo Es un muerto Es un muerto nuevo De madre Mano, gracias por el espacio Y bueno Yo hablo con esto de Fega En realidad son chamacos nuevos Que tienen su criterio Y ya Así Pero sí Hay cosas que realmente Bueno, tú viste Yo también expuse mi cosa Y puse algunos puntos claros Pero Qué bueno que tuviste Esa actitud receptiva Y estamos antiguos Mocarlo por ti Dale, vamos Dale, estamos ahí ¿Qué quieres, hermano? Oye No tiene más la verba Que sea la foto que cogen Para ponerla por ahí Nada más ahí, bro Que me están melando Luego van a luchar Si me ríos Todos los memes Dale, dale, dale Dale, vamos Te quiero Gracias por la palabra Para el pueblo cubano Estamos ahí Estamos ahí ¿Qué quieres? Oye, sí Ya, ya, ya Voy a tratar Estamos antiguos Yo no soy Bueno, aquí estuvimos Con Jorge Juniors Que es la atención exterior Gracias a todos Los que estuvieron aquí Bueno, cubano Te entré Se formó No se pudo hacer más Y bueno Los invito mañana A mi programa Que va a estar caliente Denunciando siempre A la dictadura Como es Como va Porque realmente Hay que estar puesto En contra Del comunismo Que está acabando Acabando Con el pueblo Y bueno Hoy perdimos a la madre De la diosa Y realmente Mi pésame Para la diosa Y para todos los cubanos Que en estos momentos Han perdido Un familiar Por el COVID Que es una pandemia Que está azotando Ojo El mundo Sigue azotando El mundo Pero sabemos Que en Cuba Dijeron Que lo venían Controlado Y bueno Ahí tienen los resultados De verdad Que gracias Gracias por estar aquí Y me voy Nos vemos mañana Mañana Temprano 12 A las 3 de la tarde Creo En mi canal Que vamos a estar Calentando por allá Suscríbete Y sígueme en Instagram Que esto viene O un fallar O un fallar O un fallar Rapa, 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 rapa Con tu bura temblar Le manda Tus manos Para arriba Si quieres Rapar Con tu nombre De la espalda Si quieres Rapar Ricoja Tu persite En el piso Si quieres rapar 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 y tembla 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 si quieren rapar 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 pum 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 me ando como en los tiempos de antes con las placas retumbando por todos los parlantes los ojos bajos estoy cubierto sin desodorante con mi carta tirándola con flow arrogante te invito al pum pum poncha general tira manando boom ponme a candy man que me da el patatum esto esta que explota cada brun cada brun mame en pina tu pudin tíralo pa atras ponte cuatro puntos pon tu puya temblar Mami empina tu pudín, tíralo pa' atrás Ponte cuatro puntos, pon tu puya a temblar Y rapa, 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 rapa Pon tu puya a temblar Y rapa, 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 rapa Pon tu puya a temblar Y rapa, 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 rapa Pon tu puya a temblar Y rapa, 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 rapa Pon tu puya a temblar Levanta la mano para arriba si quieres rapar Rapa, rapa, rapa Ponte un armando en la espalda si quieres rapar Rapa, rapa, rapa Recoja tus pesetas en el piso si quieres rapar Rapa, rapa, rapa Y tembla, 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 tembla si quieres rapar Rapa, rapa, rapa Y rapa, 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 rapa Pa' un tubulo a temblar Y rapa, 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 rapa Pa' un tubulo a temblar Y rapa, 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 rapa Pa' un tubulo a temblar Y rapa, 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 rapa Con tu pura timblar Hey, man Espero que después de esto te des cuenta Que yo soy el ídolo de tu maestro Máximo respeto Rapa, rapa, rapa